Para todo nuestro pueblo, la mayor felicidad del mundo. Al final hemos vencido este año, creo que debemos terminar un año con optimismo. Hemos vencido con nuestra durísima pelea en contra de la pandemia. Tenemos cinco vacunales, estamos programándonos la próxima. Incluso muchas personas ya han recibido la otra dosis de reforzamiento. En la economía vamos a crecer el 2%, pero lo más importante es que poco a poco vamos levantándonos. En el sentido general, ya en el plano de la vida, lo que nos ha enseñado es que tenemos que ser luchadores, tenemos que ser emprendedores, que tenemos que ser resilientes. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. Hay que luchar por los sueños. La pelea es difícil. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones tanto objetivas como subjetivas que los propios seres humanos nos planteamos y trabas que ponemos que no tienen sentido y que hay que vencer. Y solamente en la persistencia, en luchar, en buscar el camino correcto y echar pie en tierra con esa decisión que tomamos, es que vamos a triunfar al final. Así que esas son las enseñanzas más importantes. Amarnos mucho, cuidarnos mucho y siempre luchar por el bien de todos y el bien de nuestro pueblo. Así que muchas felicidades, que el amor, la salud y el éxito nos acompañen siempre. Y viva nuestro pueblo y viva nuestra revolución.